¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo lo que es otro Fashion Horsie. He estado comprando como siempre, no voy a decir que últimamente porque he estado comprando siempre. Así que estos son los tipos de videos que he estado subiendo en mi canal los pasados 3 meses y es que yo tengo una bebé para la que no saben o se mueven en mi canal de 10 meses y las que son madres saben lo incómodo que es un niño de 10 meses de cuidar. Bueno, ella antes era mucho más fácil y yo hacía videos de tutoriales de maquillaje ya mezclado con ropa y fashion así pero ahora se me hace más difícil porque ella está en una etapa donde quiere tocar todo y si no está tocando todo quiere estar con mamá. Mi bebé tiene mamitis así que ella lo que quiere es estar conmigo entonces por ahora los videos de compra de ropa pues se me hace mucho más fácil porque yo me voy de shopping con ella si ella comparte tiempo afuera y creo que la que es un mamá como dije anteriormente entienden ese proceso, es un poquito incómodo y para los tutoriales pues yo necesito tiempo porque no quiero hacer un tutorial así a lo loco y subirlo o no, yo quiero hacer algo que me guste, que ella me sienta cómoda para compartirlo. Así que por esa parte por ahora solamente como le dije estaré subiendo videos de ropa o de fashion o fashion haul o de asesorios o compartiendo maquillaje que compro últimamente pero no sé si estaré subiendo de tutoriales trataré de hacerlo pero no voy a garantizar que lo estaré haciendo más a menudo simplemente por el tiempo no dispongo de tanto tiempo en este momento créanme que quisiera hacer eso porque es algo que me apasiona maquillaje me apasiona pero por ahora bueno mi bebé es prioridad así que no voy a seguir hablando y vamos a rápidamente a empezar con el video porque tengo bastante cosita que mostrarles así que empecemos lo primero es esta blusa como siempre ustedes saben que yo compro en TJ Maxx esta es mi tienda favorita y como siempre le digo en cada video para la que son nuevas en mi canal esa es la tienda que yo tengo más cerca donde yo vivo porque vivo en una ciudad pequeña vivo en el estado de New York pero vivo en una ciudad pequeña donde no hay muchas tiendas y solamente tengo Bullitton TJ Maxx y si no pues tengo que comprar por internet online así que esta es de TJ Maxx y esta me la acabo de comprar ahora mismo hoy es mi cumpleaños así que yo me fui de shopping mi esposo me compró varias cosas y casi mayormente todo lo que está aquí me lo compró mi esposo así que esta es de TJ Maxx y estaba en especial y esta tenía un tique rojo sin mal no recuerdo pero no se lo veo o se cayó recuerdo ahora sí que no me la estaba tratando ahorita porque ni siquiera me la medí en la tienda pero esta me costó en tique rojo estaba 19 y me salió en 15 dólares es de un solo brazo o un solo hombro no sé cómo ustedes le llamen pero se ve muy bonito ahora para el otoño el color anaranjado pero es un anaranjado no tan por fluorescente sino un anaranjado mucho más quemado así que esta me encanta la puede poner con un jaquecito porque aquí en el otoño hace mucho frío bueno la primera semana se siente un poquito fresco pero ya en el segundo mes chicas es para congelarse esta blusa me encantó yo tengo varias parecidas pero con el fondo así parecido pero no con las mangas así así que el estilo es diferente y el rojo para la que no saben esta temporada es un color bastante bastante de moda o digamos que está bastante trendy así que ésta también estaba con el tique rojo casi mayormente hay mucha ropa de ésta que está con el tique rojo y la razón es porque TJ Maxx está cambiando la temporada y toda la ropa de verano pues la tienen en descuento así que ésta estaba en 12 dólares y pagué 10 dólares así que éste es con la manga así acampanada tiene una abertura en la parte de atrás pero yo lo puedo sacar como siempre le digo partido en otoño que va a poner un jaquecito por encima o simplemente así dependiendo qué tan frío esté el día en que yo me la vaya a poner y es off the shoulder con los hombros caídos y bueno no hay mucho que decir es roja y me encanta y está muy bonita esta también es de TJ Maxx y esta está también muy linda muy de moda esta viene como con estos lazos integrado como si simula como si fuera una correa es un azul así como cielo ésta también estaba en especial de 14 12 dólares bueno los especiales son como 2 dólares off y ésta tiene muy buena calidad y tiene las mangas largas y también es por atrás así como un poquito aruchada o no sé como ustedes le llaman tiene como elástico así que está acá muy linda muy como digamos para trabajar se ve muy bonita muy como le digo profesional será no sé como siempre ustedes saben que siempre le digo en cada vídeo porque siempre tengo rayas tengo flores tengo estampado en mis vídeos nunca van a faltar los estampados porque es una chica que le encantan los estampados ya sean en flores en rayas en bolas así que ésta me encantó con este fondo rosado y estas rayas y siento que está muy linda y quizás si no se ve tan bonita pero puesta queda muy muy bonita y yo la cogí para medirme la así y dije bueno no me conviencen mucho pero cuando me la vi puesta si me encantó y viene con un lazo para ajustarlo en la parte de atrás y viene también como con esta moda de los hombros así destapado pero es manga larga y si no le dije el precio esta estaba en precio regular esta me costó 12 99 y como le digo todo este TJ Maxx esta también estaba en especial esta estaba en extra especial esto sí que es una rebaja de 12 pagué la mitad pagué 6 dólares y la tela es como en lino y está muy linda también muy linda para el otoño aunque la tela bastante fresca pero tiene un color muy favorable para el otoño como un amarillo mostaza así no tan tan mostaza pero si ya buscando por esa parte y este es en size medium y como le dije me costó 6 dólares tiene un cruzado en la parte de atrás más corta delante y más larga en la parte de atrás ya en los clips verán cómo queda cada pieza o ya verán en detalle cómo se ve puesta o si no me siguen en instagram yo toda la ropa que voy mostrando todas todas chicas me hago fotos armo outfit y la muestra en instagram así que si ustedes quieren ver todo lo que les he mostrado y lo que les he mostrado ahora siempre les digo síganme en instagram porque ahí posteo cada pieza que muestro en mi haul así que esta me encantó y esta sí que la compré específicamente para el otoño y ésta me costó en precio regular también 12.99 bueno esos 12.99 son 13 dólares obviamente y con los tazas salen en 14 así que se la rega siempre dos dólares más y está en size small y es así con los hombros caídos también y me encantó también es una tela que quizás simplemente lo puedo usar en los primeros o en las primeras semanas de otoño porque es bastante fresca viene como con esto o esta moda acá usadita no sé si se puede ver están bien bonita está como delicada la tela no es mi favorita no es porque sea mala sino que no es el tipo de tela que a mí me agrade tanto pero me encantó el fondo y las flores así como verde oscuro muy apropiado para el otoño último no me encanta los kimono antes bueno no utilizaba kimono o no solía utilizarlo si lo veía bonito en otras chicas pero no sabía cómo digamos combinarlo pero últimamente me ha dado por comprarlo y si siento que se ve bonito se ve fino se ve fashion si sabes cómo combinarlo así que este está muy lindo tiene colores neutro un poquito de naranja y beige y un fondo como blanco y me encanta esta parte acá el detalle acá y éste fue de woolington chicas así que éste sí puede volunto no tijemas y éste está en económico mira no sabía el precio 9.99 pero veo que tiene aquí un ticket de 48 dólares o wow me encanta cuando es así porque la calidad se siente que es buena y me parece extraño que sólo costará 9.99 pero bueno bien para mí así que éste fue de bullington como le dije y esta falda también este woolington y ésta me costó 14.99 es estar bien bonita creo que en otro ojo le mostré una casi igual bueno es el mismo estilo es simplemente que es diferente a color ésta es en fondo blanco con flores así como morada y rosada y tiene el mismo estilo de una que le mostré azul creo que hace un vol pasado o dos pero bueno el que me sigue sabe de cuál estoy hablando así que se está bien bonita y quiero hacer como un áfrica en ella no sé cómo será pero bueno tendré que buscar la manera de cómo combinarla porque me encanta y esa falda así más sigue están llevándose bastante también en esta temporada y ésta no sé si le di el precio 14.99 y fue de bullington está preciosa y la tela está buenísima chicas y este sostén no debería mostrarlo pero somos chicas verdad así que este color me encanta no solamente en ropa interior me encanta en ropa normal ya sea en blusa o en teachers pero este color así como azul o teal creo que se llama este color este es un size 36c me queda un poquitito flojo de la parte de atrás pero nada que se note y tiene un precio de 24 dólares y yo sólo pagué 6.99 y él lo que me gusta de él es el detalle que tiene acá no sé si lo pueden ver tiene como con esa parte así cruzada eso fue lo que me gustó más que el color bueno ahí no sé si lo notan se hace difícil pero bueno ésta me encantó y estaba bien económico y tiene muy buena calidad y agarra muy bien aquí las amigas seguimos con chile más y este también me lo compré hoy o mi esposo me lo compró hoy y éste también estaba en especial de 19 16 y éste también lo compré pensando en otoño muy ligera la telita pero como siempre le digo para la primera semana pues creo que se puede utilizar está muy lindo estaba como muy femenino viene con las manguitas así me encanta no es un techo de buenos simula ser pero no lo es porque viene acá como con estos tirantes finito y luego aquí cae si quiere te lo pones así o si quiere te lo pone con esto que baje abajo desmandado bueno ya en el clip le voy a mostrar a la forma si recuerdo cuando me lo esté tratando espero recordarlo porque a veces digo cosas y después se me olvida pero bueno es que a veces con la bb se me hace difícil cuando estoy editando se hace un poquito complicado y como le dije 16 dólares muy bonito muy apropiado para el otoño por el color anaranjado así pero no es un anaranjado tan chillón así que es un anaranjado digamos que muy pasable sería la palabra bueno ustedes saben lo que quiero decir pero bueno si no saben lo que quiero explicar es que no es un color tan mío tan vibrante bueno ésta estaba en especial también hoy y ésta simple me costó simplemente pero cinco dólares y tiene un pique de 34 wow esto sí que fue el real especial pero bueno me encantó size small tiene la parte de arriba más corta o la parte de adelante perdón y la parte de atrás más larga y ya entiendo porque costó así porque tiene una tela extremadamente buena aunque se ve ligera pero es de esa tela que es muy muy buena wow me encantó y se siente suavecita así que ésta se le puede sacar así a un buen estilo con o se le puede sacar un buen estilo o se puede digamos que hacer un buen outfit con ella para darle estilo ya sea un pantalón o a un legging así que ésta me encantó y miren esto qué hermoso esto sí que es verano qué pena que ya el verano se está acabando si por no decir que ya casi se acabó así que este fue en size l y curiosamente yo cogí el l y más para adelante veo que está el medio y cuando lo agarro el medio agarro el l veo que el medio es grandísimo miro el l y voy al sello acá y veo que sí que este es el y el otro es medio para alguna razón u otra este es más chiquito el l que el medio el medio era inmenso y este es en el y parece small pero bueno me cogí este termine quedándome con el l porque este era pequeño y este es en precio regular 14.99 está hermoso totalmente verano así con esos colores tan neón tiene naranja tiene morado tiene amarillo tiene verde tiene todos los colores de verano hermoso chicas así que ésta me encanta me quiero o necesito ponérmelo antes que se acabe el verano lo que le queda con una semana todavía el verano algo así y chicas estaba guardando este ya para lo que son la parte final que le quería mostrar de las cosas de ti y demás bueno me quedan algunas otras piezas todavía pero no sólo quería mostrar de principio porque esto es al que le gusta le gusta y al que lo odia lo odia es bastante caliente porque cuando me lo medí me sentía caliente pero esto chica se está llevando muchísimo y se va a llevar bastante también y es como un color entrebronciado no sé no sé y plateado tiene un color bastante lindo que es como de degradado de color las mandas y queda más corta arriba y lo que le baja son los tiros o estos no sé cómo se llama los tazos así que este me costó 30 dólares 29.99 30 dólares sí claro sale como en 32 con los tazos y está la marca que no leo bien visual soy así que está hoy este vestido no sé cómo me lo vaya a combinar pero muero por ponerlo chicas porque sé que me voy a ver diferente y será algo diferente digamos que en mi estilo así que me encanta no sé siento que me voy a ver como muy honestamente voy a ser sincera este vestido lo vi me parece como de caballo así no sé me parece cosa de caballo pero bueno me saca de la zona de confort así que muero por hacer un outfit y ver cómo se verá en fotos así que espero en este vestido en instagram prontamente porque me tiene intrigada de ver cómo será un outfit con él así que está precioso para los gustos los colores a mí me encantó no sé ustedes chicas ahora le voy a mostrar dos piezas de por el otro no van éste lo compré para otoño pero yo lo tengo puesto hoy como le dije que hice armar un outfit y se veía bastante lindo y me di cuenta que cuando salió en muchas personas se me quedan mirando y dos chicas me preguntaron algo de dónde era porque se veía bien bonito yo tenía todo en blanco y esto me lo tiré por encima con una correa así leo paro se veía muy lindo voy a subir la foto así que si quieren ver cómo se veía la office solamente búsquenme en instagram por aquí se lo voy a dejar para que si no me siguen pues me sigan y este me costó en el tique yo le dejé el tique 22.90 lo dejé el tique porque quería mostrarse lo mejor y no quería olvidar el precio eso simplemente se lo puse para atrás y nadie se dio cuenta como le dije 22.90 y fue en sizes small y fue de por el 21 es bastante largo llega hasta abajo así que esto o te gusta o no te gusta dependiendo qué estilo tú quieras o qué estilo tú quieras llevar digamos que en otoño si eres la que te gustan los abrigos pues bien si te gusta llevar así cardigan porque creo que esto es un cardigan pues también está bien cada quien tiene un estilo diferente para cada temporada y este pantalón también me lo pedí en Forever 21 y mi esposo cuando llego me dijo eso parece una cortina los hoyos de cortina pero bueno después cuando me lo puse y él me tiró la foto para el office se vio bien bonito y me dijo wow ahora luce diferente y este me costó ay no tiene precio pero si mal no recuerdo creo que fueron 19.99 bueno buscaré el precio se lo dejaré por aquí en pantalla pero está bien bonito es como un no es legging que en esta parte acá en que se aprieta al final no recuerdo el nombre de este estilo pero creo que es jegging o ay no recuerdo chicas pero bueno ustedes saben a lo que me refiero así que este fue de Forever 21 y es un color bastante neutro que combina con bastante cosas sigo con cositas de TJ Maxx se la he mezclado con Burlington y Forever 21 para que no se vean tantas cosas de TJ Maxx pero bueno este pantalón me lo cogí equivocado en size perdón en size de equivocado pero no me queda tan mal es size L y yo soy size small pero miren que bello pero eso no es todo lo mejor de pantalón lo mejor es el precio cuando le vi el precio fue 9.99 la tela está buenísima y eso se está llevando muchísimo así las rayas rojas con el pantalón negro o viceversa no sé las rayas se están llevando bastante en los lados así así que me encantó y este baja recto totalmente que ustedes saben las que me siguen que me encantan los pantalones que bajen totalmente recto creo que le llaman pata de elefante a este tipo de pantalones y chicas ya por último en ropa les quiero mostrar bueno tengo unos liquides pero yo el verano como les dije finalizo por así decirlo así que lo dejé para final este pantalón o este legging queda bien bonito así así no dice nada pero puesto ya se ve bien bonito con esas aberturas que tiene en los lados y el material es muy fuerte la litra es bastante fuerte así que me la puedo utilizar ahora y también en otoño porque tiene digamos que un material muy fuerte y este me costó 7.99 también está bastante económico me encanta encontrar cosas así económicas porque el material está bueno y el precio está mejor todavía y este fue también de Chile más le compré esta cosita a mi bebé le queda todavía un poquito grande porque ya tiene 10 meses pero estaba en especial los bebés crecen bastante rápido y me encantó porque es como la bandera de Estados Unidos y este me costó 3 dólares y costaba 8 así que esto fue un buen especial también y no sé me pareció cute para mi princesa para que se vea muy representada de Estados Unidos bueno ella es mitad gringa y mitad hispana por mi porque papá es cariño y para mí me compré este top que no sé dónde estaba la parte de abajo del bikini pero esto era lo que había dice que costaba 114 luego en tijemas dice que costaba 29.99 y me lo compré con un tique amarillo siempre le digo porque yo trabajaba antes en Marshalls como funciona esto el precio de tijemas fue 29.99 luego le ponen un tique rojo no se vendió con ese tique rojo le ponen un segundo tique rojo le bajan 2 dólares más todavía primero con el tique rojo le bajan 2 dólares luego le bajan 2 dólares más al segundo tique rojo y ya le ponen el tique amarillo que es el precio final si no se vendió pues se bota así es chicas ellos botan las cosas no se lo dan a los empleados los botan nadie lo puede tocar nadie lo puede coger así que este es Michael Kors y queda precioso chicas y me encantó porque el material es bastante bueno así que este me durará bastante y me gusta porque me cubre mucho por acá a veces cuando tú no quieres mostrar todo depende en qué digamos estado de ánimo que usted a veces tú quieres mostrar mucho a veces no así que este para esos días que tú no quieres mostrar pues está perfecto y solo pague 10 dólares en tijemas y este chica que es reversible también me lo compré con el tique amarillo y dice que costaba 19.99 y me compré me lo compré perdón a 10 dólares pero este sí que es el C y este es reversible si quieres te lo pones de un solo lado y te da este color solamente o si quieres te lo pones me encanta este color más que el rosado liso es como un color así morado degradado y luego un rosado más claro un rosado más oscuro y un azulito no sé siento que está bonito no sé si me lo mida si me lo mida le dejo el click y si no pues bueno ya ustedes lo ven por acá pero el verano ya prácticamente final eso así que esta es muy buena temporada para comprar bikini claro está pero no para utilizarlo porque cuando se está pasando el verano pues lo bikini global yo siempre tiendo a comprarlo para esta temporada y luego ya lo utilizo para el siguiente verano porque siempre se encuentra en buenos precios y eso es bueno la que le gusta comprar saben esto ahora les voy a mostrar las carteras que me compré o que mi esposa me compró esta me la compró hace que dos horas en tijemas así que esta tiene un precio de $34.99 me la compro por $28 con el tique rojo y está hermosa miren que bella chicas no sé no sé siento que se ve hermosa así te la voy a poner de lado me hubiese gustado que tuviera como no sé déjame ver si tiene para agarrarlo así aquí me encanta la que se agarran aquí pero veo que no no pero es así pero bueno me encanta es como gris no gris como un beige y luego acá imitación de culebra pero con dorado está hermosa chicas digo no sé no sé ay esta ya me la voy a poner para una foto para instagram porque está muy combinable por el color como que es mío luego la siguiente que es esta miren que belleza esa sí que tiene como un print de verano o un estampado de verano y esta es de la marca Fiorella y creo que si mal no recuerdo que esta marca no es tan económica pero la cartera me costó o a él le costó $60 y aquí está $59.99 y esta hermosa está grande no la he abierto como le dije hace un ratito como la compro está grande está compacta no sé lo que más me gusta es esta oh chicas miren que hermosa me encanta muero por ponérmela así que ya ustedes también están a verán prontamente si me siguen en instagram en Outfit porque esta sí que va para Instagram bueno las dos al igual que esta mochilita chicas miren que bella esta es Tommy Hall figure y esta fue de Burlington y yo la miré está en internet por $98 pero yo me la compro oh y justamente tiene $98 chicas de Tommy Hall figure y yo la miro en otras páginas bueno yo me la compré por $28.99 y yo sí sí miren que hermosa ahora bien le quiero poner como un pompón grande para hacerla como mucho más fashion mucho más bonita así que me encanta el color miren que rosado más hermoso tiene como este tazo acá y como le dije es de la marca Tommy y está hermosa y qué más le puedo decir muero también por ponerla tengo tres más acá la siguiente es esta de la marca Vivi o bebé en español y es así un color beige me encanta en este tipo de carterita para para combinar porque son muy combinables con cualquier Outfit y esta tiene un precio de $59 pero yo la compré en TJ Maxx pero en tienda online en internet por $19.99 $20 con el chipping me salió como $23 así que esta también fue de TJ Maxx y esta hermosa de la marca Vivi y estas dos también fueron de TJ Maxx y esta es de la marca Case Bay y esta me costó creo que fue $119 y esta bueno me costó a mí yo la compré pero mi esposo me dijo que me la comprara porque yo le había hablado de ella que la había visto y él me dijo que sí que la comprara pero no la compré hoy la compré hace como tres días atrás así que prácticamente también fue un regalo del cumpleaños y viene así como con este color aquí parece ser silver pero es como un dorado muy pálido que casi tira plateado y es así no es muy grande pero sí se ve bien bonita y también tiene un color así como rosa palo no sé siento que está muy femenina también y la siguiente es esta chica que la vi en internet por $292, casi $300 y esta es de la marca Rebecca Minko y miren que bella está y esta digamos modelo o este modelo de cartera se está llevando bastante así como tipo disco está hermosa y el color ni le digo chicas porque es un color beige pero muy muy digamos que apagado será no sé no es este tipo de beige que es casi chocolate no es que es como mucho más claro así que esta se combina bastante bien con muchos tipos de zapatos y outfits también así que siento que le voy a sacar mucho provecho a esta chica miren que no se está que pesa un poquito pero no me importa pero pues la calidad de la cartera que así que pese tanto no sé quiero pensar que es eso pero bueno no le dije el precio de esta pagué ¿cuánto fue? no 100 dólares sí de esta pagué 100 dólares chicas así que recuerdo que estaba 99.99 así que sí que fue 100 dólares y como le dije también fue de Tijama así que he encontrado buenos especiales en Tijama esta semana y chicas casi me olvido de esta miren que hermosa está esta esta es como en marmo una imitación pero no es claramente que no lo es y esta está sumamente cute miren que hermosa es chiquitita bueno para lo visto los colores como dije anteriormente esta es como muy pequeñita así muy mini bag pero me parece muy linda como muy fashion para dar un toque diferente también a un outfit y es así luce así y esta estaba bien económica 12.99 y esta fue de Burlington y no sé si quieres te la pones así o si quieres simplemente la tragas así no sé me parece muy linda es una mini bag y como le dije es como un estilo en marmo les voy a mostrar estos zapatos que me lo compré también en Burlington o estas zapatillas y estas de la marca Franco Sarto y esta es en size 8 pero yo soy en size 7 pero cogeré bastante pequeña y esto también se está llevando mucho está muy de moda no soy mucho de este tipo de estilo pero quise tener una para salir digamos de lo que es mi zona de confort sería la palabra así que dije me voy a llevar una no sé por qué no me gusta mucho siento como que me pesan en el pie pero bueno vamos a ver qué tal se ven con un outfit y si no me convencen pues la retorno pero creo que me quedaré con ella porque la calidad se ve bastante buena y esta me costaron 29.99 y esta pero de bullying y así concluimos el día de hoy chicas así que es hora de todo lo que quería compartir con ustedes así que espero que no hayan sido tantas cosas y que el video haya sido de su agrado y que si fue así pues regálame un like suscríbanse a mi canal si son nueva y todavía no lo han hecho está ahí debajo un botoncito rojo dice suscribirse y también síganme en mis redes sociales para que vean más a detalle cada una de estas piezas que les he mostrado hoy y de lo que he mostrado en anteriores videos así que escribanme en Instagram y en Facebook y nos estamos viendo en el próximo video chicas bye bye